¡Chst, chst! ¡Escucha, que ya empieza! Ya empieza como el perro y el gato. Ofrecido por MenforSan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Usar traje o lucir tus plumas, soltar trinos cantando a la luna, seas bicho ser humano, todos quieren oír como el perro y el gato. Aquí estamos en Como el perro y el gato en Onda Cero. Sí, señor, las 15.00, 14.01. Mira, ya cambió en la Comunidad Canaria. Si es que el tiempo pasa, que es que no te das cuenta. Estás diciendo la hora y ya es más tarde todavía. Lleva la máquina Don Miguel, jurado, qué máquina. Sí, señor, mira, lleva una camisa, francamente, de leñador, lo que es la auténtica camisa de leñador, que se está dejando de llevar mal, integración con el campo. También le acompaña Beatriz Ramos Jiménez, que está conectando este programa a Travás, a Través, no. A Travás, no, a Través, del Facebook, del Facebook, en directo, para que nos podáis ver, aparte de escucharnos, si me acompaña Iván Cortés. Muy buenas tardes, ¿cómo está, Carlos? Yo estoy bastante bien. Bastante bien. Tengo un poco aquí de apretón, no sé qué pasa. ¿Qué te ha pasado? Relájate, relájate. Y nos acompaña un amigo que solamente le vamos a dejar de decir hola, porque si no, no lo va a dejar de hablar. Sí, porque está comiendo un chupachú y tiene la boca llena. ¿Cómo está, Guillermo? Muy buenos días, muy bien, gracias. Nos alegra, es un amigo que ha venido, nos... Y tiene un aparato muy vacilón, que es una tableta para pintar con tinta digital. ¿Ah, sí? Que me vuelve loco. ¿Pero también con la uña se puede? No, no, no. 608-354-383, si queréis cualquier tipo de opinión, lo que os apetezca. Estamos en Como el Perro y el Gato. Adelante. ¿Qué? ¿Sabes qué te voy a decir? Dime, dime. ¿Damos pistas? Sí, por favor. Vamos a empezar con las pistas de los animales secretos. Hoy buscamos a un animal un poco raro. ¿Cuál? Pero raro, ¿eh? Bueno, tampoco tanto. Es un ave palecaniforme. ¿Tú sabes lo que es palecaniforme? Pues que las traen en un palé. ¿Será? No lo sé. No, las traen amontonadas desde París. ¿De qué color son estas aves? Pues estas aves, cuando nacen, sus crías son amarronadas. Sí. Son amarronadas como un moho. Pero, pero cuando son mayores ya se ponen de color gris. Sí, señor. No de suciedad, ¿eh? No, no, no. Como las palomas que a lo mejor son blancas y de tolollín, están grises. Exacto. Los animales que estamos buscando comen peces y ranas. Bueno, es una nutrición equilibrada para ellos. Esa era una canción de seguridad social. ¿Come rana? ¿La recuerda esa canción? Sí, hombre. Pues era buenísima. Hombre. A mí no me gustaba. Comen peces y ranas que cogen en las ciénagas. O sea, el supermercado de estos animales son las ciénagas, no el Carrefour. Pues fíjate, ahí las cosas a ti vienen un poquito sucias, ¿no? Una ciénaga es como para bañar zungorrina. Es lo que les gusta. Eso es lo que les gusta a estos animales pelicaniformes. Y es muy difícil verlos en su medio natural. Porque tú no sueles ir mucho a las ciénagas. No. No, allí a verlos como comen. Pero se encuentran en peligro de extinción y por eso es realmente por lo que son difíciles de ver, no porque coman en ciénagas. Efectivamente, viven en África tropical y oriental, particularmente en Uganda, y sus mayores amenazas son la pérdida del hábitat y, como no, la caza. La caza es una... ¿Qué hace la gente? ¿Se comen estos animales? No lo sé. ¿Pechuga de pelicaniforme? No lo sé. ¿Qué cosa más rara hace la gente? ¿Su población se estima entre los 3.300 y los 5.300? Hay pocos. Hay pocos. Esto se lo come... Si le da a la gente por comer solo, se los comen, ¿eh? Los 5.000. No lo sé. Yo lo único que sé es que es un animal que estamos buscando y que, si lo sabéis, podéis escribir a comoelperroyelgato.es. Exactamente. O podéis escribirnos también, como soy más moderno, pues a través del WhatsApp, como Guillermo, que tiene la tableta de papel digital, que eso es muy bueno porque, ¿sabe qué? Que no talan árboles. Efectivamente. Tiene un papel eterno. Un papel eterno. Y si tú ya sabes qué animal estamos buscando, pues nos tiene que escribir al 608-354-383 en WhatsApp. Exacto. Y si quieres llevarte, como siempre, un maravilloso premio del programa y de nuestros amigos de Men for Sun. Men for Sun. Sí, señor. Quiero deciros una cosita. El producto de hoy es muy, muy, muy útil porque es un producto limpiador de uso directo sin lejía ni amoníaco. ¿Pero para limpiar perros? Un producto... No, no. Te lo digo al final. Un producto que elimina cualquier rastro de olor de los pises de perros y gatos. Ah, que es para limpiar pipí. Efectivamente. Elimina las manchas orgánicas en superficies textiles, no solo en el suelo. O sea, si se ha hecho un pipí en la cama, en el sofá y todo eso, tu perro y tu gato, porque están aprendiendo, porque tienen algún problema de alteración del comportamiento higiénico, tenemos el eliminador enzimático de orines y manchas de nuestros amigos de Men for Sun. Que ni mancha... Qué bueno. O sea, limpia, pero no mancha ni altera la superficie donde está el piscito. Pues eso te viene muy bien para echarle al borde del bate si tu novio no levanta la tapa. Pero si tiene un perro que se hace pipí en las esquinas, también te viene bien. Y si se ha hecho un pis en la alfombra que dice, ha destrozado la alfombra, tengo que llamar a lo Fernández. Bueno, también, pero lo que tienes que hacer es el eliminador enzimático de orines y manchas de nuestros amigos de Men for Sun. Un producto natural que hace su limpieza perfecta. menforsan.com. Y quiero deciros una cosa importante. ¿Más? El ganador del mes de febrero del concurso de Men for Sun ha sido Ángela y su perro Tyson, que nos escriben y nos han mandado una foto chulísima desde Alacuas, Valencia. Pues nada, le mandamos un palet de regalos. Hombre, le vamos a mandar todo lo que le haga falta. Seguimos en Como el perro y el gato con Iván Cortés. ¡Yuhuuu! ¿Qué me traes? Pues mira, traigo dos noticias, a ver cuál te gusta más. Una ha sido en Brasil, que pasó el viernes pasado, este viernes, y otra que pasó el domingo pasado en Alemania. Alemania domingo. Alemania domingo o viernes en Brasil. Pues empieza por la que quieras. Pues mira, te voy a empezar por la de Brasil, que es una ballena jorobada que ha aparecido en medio de la jungla. ¿Cómo? Una cosa rarísima. El otro día decíamos, ¿cómo va a haber una ballena? ¿Te acuerdas una oyente que nos llamó y nos dijo que había una ballena en Valencia? Sí. Porque era el animal sorprendente. Este animal apareció en medio de la jungla, probablemente se había perdido de su madre. Sí. Y la inmensidad del océano, pues cogió dirección contraria y llegó hasta el bosque. Cosas muy extrañas. Pero vamos a ver. Llegó hasta el bosque, no, hasta la selva. Cosas muy extrañas, porque unos turistas vieron unos buitres volando y siguieron el rastro para ver qué es lo que había. Y se encontraron estas ballenas de 8 metros y 10 toneladas. Ya, pero vamos a ver, Iván. Era una ballena de un año, tenía un año, pero ya medía 8 metros y 10 toneladas. Sí, pero ¿cómo se mete una ballena en medio de la selva? Pues la tesis de los que han investigado esto, que es una ONG que se llama Bicho de Agua. Bicho de Agua. Bicho de Agua, que está muy bien el nombre, el naming. Bueno, pues dicen que probablemente el viento la alejó hasta la selva, pero yo digo, 10 toneladas empujadas. Pero déjame. 10 toneladas empujadas por... Eso tenía que ser un hipertornado. Hombre, iría rodando, como es como cilíndrica. Pero se toparía con algún árbol. Es que yo si pienso que algún animal se lo ha llevado para adentro, tampoco es, porque ¿qué animal puede atrapar con sus fauces 10 toneladas y llevárselo? Que no, que no. Que esto es rarísimo. Aquí hay un conflicto raro. Esto está cerca del Amazonas, o sea, en la desembocadura del Amazonas, donde lo han encontrado, que ahí tampoco es que haya ballenas en el Amazonas. No. Porque es un río, ¿no? No. Esto es rarísimo, o sea, que probablemente lo han colocado ahí los extraterrestres, no hay otra... Vale, ya, como veis, nosotros cuando hay algún problema que no tiene solución, Iván lo soluciona rápido. Han sido los extraterrestres. O eso, un milagro, ¿no? En otra época hubiera sido un milagro y hubiéramos dicho, llueven ballenas en la selva. Claro, es que a ello iba, porque como bien saben nuestros oyentes y mucha gente, y si no lo recordamos, hay determinados pequeños animales, pequeños huevos, por ejemplo, de renacuajo, de algunos peces, que sí que pueden ir en la lluvia. Nos puede parecer muy raro, pero pueden ir en la lluvia. Sí, pueden caer hasta peces, incluso. En grandes tifones te pueden caer un bacalao. Sí, pero de un bacalao a una... ...del cielo, a una ballena de 10 toneladas. Bueno, la noticia de Brasil me ha dejado impactado. ¿Y la de Alemania? La de Alemania era una rata que se ha quedado atrapada en una alcantarilla y han venido nueve bomberos a salvarla. Sí, señor. Nueve bomberos. Algunos se han quejado y han dicho, vaya despliegue para una rata, y otros han aplaudido el acto de estos bomberos por salvar a una rata que estaba gorda del invierno. Por lo visto, según los que han estudiado el caso, había cogido demasiada grasa invernal y por ese boquete, como había entrado, dice, por ahí salgo. Y se ve que no salía. Eso... Y ya una vez que entró ni salía ni entraba. Eso te voy a decir una cosa. A mí no me parece en absoluto mal que los bomberos hagan este tipo de acciones, tío. Es un ciudadano. Bueno, quizá la gente tenga esos ciudadanos animales con un poco de asquito, pero si se queda atrapado también tienen derecho a que les ayude. Yo conté hace poco que le gané en la puerta de mi casa, habían estrellado un ladrillo contra una rata y había explotado como si fuera un globo lleno de agua. Se podían dedicar a otra cosita. Sí, que fue aquello muy impactante porque se llevó varios días hasta que la limpiaron y cuando yo vi la noticia esta digo, vaya diferencia. Pues sí. ¿Y Spain? La otra en Alemania. Germany, bueno, pues que a la rata la han salvado. Yo quiero hacer un llamamiento aquí porque nuestros compañeros de redes de Onda Cero compartieron esta noticia durante la semana y bueno, quiero hacer un llamamiento para que la gente no se quede en el titular, vaya más allá y lea la noticia. ¿Por qué? Porque mucha gente criticó a la policía española por salvar a una rata y dices, pero es que en primer lugar, es que esto no ha sucedido en España. Claro. Hombre, que si fuera en España le habrían pisado la cabeza el primero que lo encontró. No, no. No generalicemos. No generalicemos. Hay gente buena y hay gente mala en todos los países y desde luego ha habido salvamentos de muchos tipos de animales que han aparecido en incendios o que han tenido problemas o gatitos que se quedan en un árbol o lo que sea, pues evidentemente el que tiene que ayudar a esos animales es el que tenga los medios, la capacidad y la inteligencia, la cualificación y muchas cosas y esos son los bomberos. Punto final. Si a alguien le molesta que los bomberos hagan su trabajo, pues no sé. Y además que Bea es una gran defensora de los roedores. Hombre, perdóname. Salva, roedores. Esta mañana he librado un ratón. Esta mañana he librado un ratoncito de campo muy chiquitico. La gente lo fliparía, pero Bea tiene unas trampas que parecen un disco duro de un ordenador. Totalmente. Que cuando entra el bichito no puede salir. Y después Bea lo coge y se lo lleva lejos para dejarlo siempre en el mismo sitio, todos juntos y allí hay una manada de ratones. No veas la emoción, el ratón saliendo de la jaula, mirando a los ojos a Bea con los ojos del gato de rey. Para los ratones, Bea es Dios. Totalmente. Lo ven desde las alturas y salvándole la vida. 608-354-383. 608-354-383. Y al son de esta melodía recibimos a una querida amiga, Estela Paz. Estela, 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 how are you? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos encendidos. Cada vez que nos ponen al Mr. Plinton es como si nos metieran un chute de adrenalina. A mí se me suben las pulsaciones. Totalmente. Me da como un ataque así cardíaco. Tiene hasta los ojos inyectados en sangre de la emoción, no puede más. Bueno, es fenomenal, la emoción es fenomenal. Hombre, ¿qué novedades nos trae nuestra acción global con Mr. Plinton? Algo chulo. Pues hombre, yo es que creo que les tenéis muy liados, ¿no? A Mr. Plinton y sus amigos. Hombre, lo mínimo. Entre la acción de ojo por ojo con la Fundación Mascoteros, el duelo de colegios y además, yo no sé si le dejáis tiempo para más cosas, pero lo están intentando, ¿eh? Lo están intentando. Tiene muchos colegas Mr. Plinton, o sea que tampoco se ponga vago. Y además se puede convertir en lo que quiera, en un triballo, en un pergaso, en un... En un pergaso. En un pergaso, en un triballo. Sí, señor. Sí, y además yo creo que con lo que os voy a contar ahora, que están haciendo Mr. Plinton, a lo mejor hasta se puede convertir en un palicaniforme, no sé si lo he dicho bien, chicos. Sí, sí, sí. Sí, señor. Pues mira, como decías, Carlos, como decíais, hacen un montón de amigos, ¿no? Y ahora han encontrado otros cuatro, que son Marta Rivas, Violeta Retro, Dorothy Shoes y Family Giri. Que sabéis lo que van a hacer, son unos amigos nuevos que se han hecho los Plinton y los Ojos. Son unos influencers que van a empezar a contar videocuentos. ¿Qué me dices? ¿Videocuentos? Videocuentos que hablarán, claro, entonces, bueno, de hecho, Marta, Marta que hace su primer videocuento y se cuelga en la web de Neos Kids, nos habla del amor y de lo importante que es el amor, por supuesto, con las personas y ya veremos si tenemos amor con los animales. Hombre, ¿cómo no vamos a tener amor con los animales? Que haya algún tarao peligroso no quiere decir que el gran global de la población sean empáticos con los animales, que lo son, y mucho. Gracias. Entonces, sí, claro que sí. Entonces, bueno, yo os animo a que veáis los cuentos de estación, de que se llama ¿Qué cuento tienes? ¿Qué cuento tienes? Yo me lo voy a poner esta noche. Esta noche, antes de dormir, cuando me vaya a acostar, que me gusta que me cuenten un cuento, como no tengo a nadie que me lo cuente, me voy a poner a la señorita Rivas contándome un cuento de amor. Exacto, mientras te comés una pecha de Kikos. Para soñar con el amor a los Kikos. Fenomenal. Oye, ¿y lo que podéis hacer a lo mejor es seguir pensando en contar algún cuento vosotros? Yo... Y se lo podéis mandar. ¡Qué guay! Yo lo que tú me digas... Pero he contado con la cara puesta en el vídeo y contándolo como si fuera Kikos. A lo mejor lo podemos escribir. Yo creo que la semana que viene hablamos. De momento vamos a ver este vídeo. Claro. Y luego la semana que viene tendremos el de Violeta y vamos a ver qué pasa. Vale, vamos viendo. Y que nos cuentan nuestros amigos. ¿Y dónde, puedes recordar dónde pueden ver nuestros amigos este cuentaco? En NeosKids, en la web de neoskids.com. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? ¿Qué cuento tienes? ¿Qué cuento tienes, chicos? Y también sabéis que sigue manteniéndosele de ojo por ojo, ¿eh? Cuidado. Bueno. En ojo por ojo podéis ayudar a la Fundación Mascoteros adquiriendo un ojo, pintándolo. O comprar un Mr. Plinto. Lo que queráis, pero poner la referencia perro y gato. Sí, hashtag perro y gato, ¿no? Perro y gato, perro y gato. No olvidarse, es verdad. No nos tenemos que olvidar de ojo por ojo. Esa nación es preciosa. Doña Estela, me encanta Doña Estela. No te lo llaman mi vida, Doña Estela. ¿Tú sabes cómo la llamo yo? Yo la llamo... A ella le llamo Ángel Valiente. Ángel Valiente. Ángel Valiente. Qué bonito. Nunca me habían dicho eso en público. Fíjate, la Doña Ángel Valiente. Sí, es muy bonito, un nombre muy poético. Pues nada, has quedado bautizada. Jaló vivo. Muy bien. Jaló vivo. Igual, chicos. Adiós, bonita. Un beso muy fuerte. Adiós, adiós, adiós. Hasta luego. Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo? Sí, han robado a los del quinto este fin de semana. ¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada. Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera. Protege lo que más importa con Seguritas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en seguritasdirect.es. Recuerda 945 45 45 45. ¿Harto de no tener familia? Tranquilo. Presentamos Familias Hinchables, el producto para combatir la soledad. Como las que se reúnen en Navidad. ¡Pero no! Entre en familiasinchables.com y pida la suya. O mejor, llama al 913-599-305 y ayuda a los miles de mayores que están solos en España. ONG Grandes Amigos. La soledad es una. Nosotros somos más. ONG Grandes Amigos. Que vinierais a participar en el programa viéndolo aquí en directo. Tenemos asientos libres. Para que venga gente a la risa. Sí, porque es que esto del humor es como el sexo. Con más gente que tú, gana muchísimo. Surtido de Ibéricos. Los viernes por la noche a la una y media. Ven a ver el programa. Envía un e-mail a publicosurtido.com Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Como el cerdo y el pato. Ah no, que me he equivocado. Como el perro y el gato. A ver, que ya os llamé la semana pasada. Anda, que me voy a poner y me voy a meter en una vía, en una mudanza. Dentro de unos tres o cuatro meses. Tengo una yosa y chiquitita. Se va a volver loca. ¿Qué hago? ¿Intento dejársela a alguien? No, ¿cómo lo hago? Anda, venga, hombre, contestadme. Que sois un poco plastas. Anda, a la leche. Un besito, que os quiero. Anda, a la leche. Bueno, para que veas que no somos plastas. Lo hemos puesto una vez y lo vamos a poner luego para Pablo Hernández. Pero ahora, como siempre, vuestras peticiones de ayuda o lo que haga falta. Buenas tardes. Queríamos denunciar la desaparición de nuestra perrita el pasado 21 de febrero. En Outeiro de Rey, provincia de Lugo. Y en concreto, entre las parroquias de Mosteiro y San Fid. Responde al nombre de Lua. Es de tamaño pequeño o mediano, de color blanco y las orejas las tiene negras. Lleva un collar verde fosforito y tiene chip. Es muy cariñosa, pero también es muy asustadiza. Tan solo tiene un año. La adoptamos en octubre en la protectora y necesitamos que vuelva. No queremos que vuelva a estar sola y sufriendo. Por favor, si alguien la ha visto o piensa que alguien intenta quedársela, que llame al 686-26-87-23. Repito, 686-26-87-23. Muchísimas gracias. Pues a ver si hay suerte y podemos encontrar a Lua entre todos, en Otero de Rey, allí en Lugo. Es muy importante que tengan chip los animales. Es fundamental. Este mes, en marzo, tienen en el Centro Veterinario Mascotero descuentos en la identificación de los animales. Esto lo meto yo promocional. ¿Ah, sí? Sí, porque como estoy haciendo los cartelitos, pues se me queda en la cabeza. Y he pensado que es muy importante que la gente chipe a sus animales, aunque lo vaya a tener en casa, porque no saben en qué momento puede salirse por la puerta y no volver a encontrarlo. Aunque pensemos que no va a salir nunca de casa, es mejor que esté identificado, porque siempre, siempre, siempre nos podemos llevar algún disgusto. Nos vamos a algún sitio de España, ¿no? Nos vamos a Langreo, en Asturias. ¿Os parece bien, te parece bien? Venga, yo quiero ir allí. María Jesús. Hola. ¿Qué tal? Jesús, estás metida en una cueva. En la cueva de Platón. No, estoy en el portal, porque estoy en casa de mi suegra. Estamos todos comiendo y aquí hay un río patatero. Y hasta el cerro mío. Pero te ha salido, o sea, tu suegra te ha echado de casa, podríamos decir. No, 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 no. Estoy entre la puerta y el portal. No, 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 el portal. Es una barriada. O sea, te han medio echado de casa, entonces. No me he salido yo, porque con tanto está la tele, uno el otro. Normal. O sea, que estáis de día familiar, lo típico. Sí, no, lo ha... Sí, es que fue el cumpleaños de mi suegra y estamos aquí celebrándolo. Ah, ¿su cumpleaños? ¿Es el cumpleaños? Qué bonito. Estamos aquí todos. No se puede entrar, porque están todos cantando ahí, tomando a mí. Más o menos. Están ya... Con los bailes regionales dentro. Estamos por el postre. Jesús, vamos a ver, aléjate un poco del teléfono de todas formas, porque hace ahí... ¿Ahora? Ahora peor. Sí. Bueno, escucha. ¿Dispuesta a contestar las preguntas? Sí. Pues, primera pregunta para nuestra risueña María Jesús desde Langreo, Asturias. La primera pregunta es, ¿necesitamos saber el nombre de cinco animales, de cinco, no uno, ni dos, ni tres, de cinco animales que tengan cuernos? Uy, vamos a ver. No aproveches para quedarte a gusto con alguien, ¿eh? Bueno, pues a ver. La vaca. La vaca. El toro. Eso es el mismo animal, el macho y la hembra. Pues la cabra. Más diversidad. La cabra, has dicho, sí. Vaca cabra. La cabra, la vaca. Cuernos. El Papa Noel tiene algunos. El que lo saca al sol. Ah, el reno. El reno. Reno también, tres. El reno. El que lo saca al sol. El caracol. Colcol. Que no son cuernos, pero son los ojos, pero así lo conocemos, por la canción. Y una que tiene el cuello muy largo, muy largo, muy largo, muy largo, muy largo, y tiene manchitas y tiene unos pequeños cuernecitos arriba del todo. Bueno, será la girafa. Sí, señor, sin ningún tipo de ayuda. Tiene cornos, cornos óseos. Cornos óseos, se llaman los cuernos, sí, señor. Segunda pregunta para nuestra querida María Jesús. Esta va a ser mucho más complicada. Tremendamente complicada. Querríamos saber el nombre de tres animales, de tres animales que puedan ser amigos de una ballena. Amigos de una ballena. Sí. Que vamos, que tengan ahí sus relaciones, que no digo feas, o sea, que están cerca, que pueden nadar juntos, al lado, de las ballenas. El delfín. El delfín. Sí. Es uno, sí, señor. ¿Algo que tiene el mismo nombre que una cosa que te estrangulan y te cuelgan? ¿Eso qué es? A la orca. ¡Ah, sí! Orca, yo no lo he dicho, lo ha dicho ella. Vale, vale, vale. Entonces hemos dicho el delfín. La orca. La orca. La orca. Se la llevo, se la llevo. Se la llevo. El tiburón. ¡Es correcto! Me cuesta más dar las pistas. Mira que había foca, por ejemplo, también la morsa. No me gusta que diga foca y morsa mirándome así. Es verdad, es verdad. Las morsas del Mercadona. Sí, señor. Las morsas, que ya no tienen que ser de pasta. Y la última no es pregunta, sino es una prueba, una canción o un chiste de animales. Por favor, no cante, por favor. No cante, que suena muy fuerte. Que nos va a reventar los timanos. No, bueno, vamos a ver. Me he buscado una canción infantil de una viborita. Mira que va a cantar, Fidel. Pues espérate que quitamos la música de fondo para que se te oiga... Y nos vamos a leer a un kilómetro de los cascos. Pues canto mal, pero bueno, a ver. Dice, una viborita larga y finita, que pases por mi habitación, mi balcón. Tiene en la cabeza una campanita y en la cola un caracol. Anda. Todas las mañanas viene a la ventana que yo tengo en mi jardín. Es larga y finita, como una bananita. Yo de nombre, yo le puse Sprint. ¡Qué maravilla! Esperad un momento. ¿Te la he inventado? No, no, me la he buscado esto de cuentos infantiles, porque la verdad, mucho me venía la cabeza. Escucha, no sé si nuestro querido Miguel tendrá por ahí una base así, o si no la hacemos nosotros. Sí. Pero escúchame, es que esto lo puedes hacer tipo rap perfectamente. Siendo yo canto mal. Pero más o menos, monedero canta peor. Pero mucho peor. Monedero rapea peor. Pero mucho peor. Escúchame una cosa, dime la primera frase de la canción. Una viborita larga y finita que pasea por mi balcón. Una viborita larga y finita que pasea por mi balcón, ¿no? Sí. A ver, quita la música un momento, compañero Miguel. Vamos a ver. ¿Cómo sería esto? Vamos a intentarlo. Una viborita larga y bonita sube por el balcón. Bueno, más o menos, más o menos. El flow es de... El flow es un ñordo. Lo he comprado en Pitis. Lo hemos hecho muy mal. En un mercadillo. Lo hemos hecho muy mal. Bueno, pero la intención es lo que cuenta. Sí, bueno. Como idea te gustaba tipo rap, María Jesús. Bueno. Yo creo que María Jesús ahora mismo prefiere meterse al cumpleaños con la suegra y todo, ¿eh? Le da igual. Dice, contad, no escucha a esa gente. Te estoy escuchando yo. Se oye el eco. Totalmente. Sanguyendo así todo. Y ahí han matado a alguien ahora mismo. Sí, sueñan. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Tienes mascota, María Jesús? Sí, tengo mi perro. Pero mi perro se llama Dober. Es un vestido, o sea, de tamaño pequeño. Muy bien. ¿Y se llama Dober? Y es el rey de la casa. Dober. Dober, como el grupo musical. Ah, muy bien. Qué guay. Y va a ser tres años en mayo. Devil came to me. Dober. Este también me lo hace. Dober. Muy bien. Sí, Dober. Pues dale un lametazo de nuestra parte a Chuchones Múltiples. Nos alegra que puedas volver a ver a tu suegra ahora mismo, que no haya pasado nada grave. Y que lo pases muy bien. Te mandamos un regalazo, el más grande que tengamos. ¿Te parece bien? Muy bien, gracias. Un beso. Pasad buen día a toda la familia. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós, Karina. Adiós. Anda, venga, hombre, contestadme, que sois un poco plastas. Un besito, que os quiero. Esto me encanta. Esto es como lo de una de cal y una de arena. Sois un poco plastas, os quiero. No te puedes enfadar con ella. Es como Susanita, la de Guille, tío. La de Mafalda. ¿Hacia esas? Sí, es un poco así. Susanita, la de Mafalda, es un poco así. Pablo Hernández, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo ando? Muy bien, caballero. Mudanzas, tío. Las mudanzas y los animales. ¿Qué hace nuestra querida amiga? Deja al animal en un sitio con amigos para que no sufra la mudanza. Deja que el perro forme parte de la mudanza. Voy a hacer un inciso. En una de las mudanzas que hice yo, Rocco, el chihuahua, el chihuahua lo habían metido mi ex y mi hija en un transportín, ¿vale? Y los de la mudanza metieron el transportín, creyendo que no había perro, dentro de una caja de empaquetar. Uy, qué peligro. Con lo cual, hay que tener prudencia las mudanzas. Sobre todo si tu perro te cabe en una mano. Efectivamente. Es que es una yorkie, por eso me acordé. Ah, que es chiquitito también. ¿Qué hacemos para las mudanzas, Hernández? No se aplasta. Responde. Pues, hombre, a ver, si realmente dice que lo pasa tan mal, pues no es mala medida esto que dice, dejarse los días que esté desmontando la casa algún familiar. Lo que pasa es que luego el problema en los perros, más que en los gatos, es la llegada a la casa nueva. Entonces, nosotros muchas veces incluso lo que recomendamos es, pues por un lado esto, que lo dejara a lo mejor mientras le monta cosas en casa, en casa de algún familiar, pero luego sería bueno que se la llevara a la casa nueva para que vaya oliendo la casa, para que vaya habituándose a ella, para que cuando llegue el momento de ya estar allí y que se tenga que empezar a hacer la rutina habitual con su trabajo y tal, pues que el perro o la perra no lo pase mal. Luego, una vez que ella va a la casa, lo mejor es dejar una zona que ella reconozca con sus olores, la cama, su comedero, etc. A veces ayuda el poner un difusor de feromonas en estos casos para ayudar en el proceso y luego lo que tendría que hacer es una habitación muy progresiva en cuanto a dejarla sola, porque normalmente en estos cambios, a veces si empezamos a dejarle solo mucho tiempo, de manera brusca, los perros pues se asocian la situación con algo muy desagradable y empiezan a dar problemas cuando se quedan solos. O sea que hace bien nuestra amiga llamándonos y preguntando cosas porque el tema de las mudanzas pueden provocar alteraciones del comportamiento del animal de variopintos tipos. Sí, claro, depende mucho del perro, por supuesto, y depende mucho de la edad también. Esto sobre todo es muy aconsejable en perros mayores. Los perros cuanto más viejos se hacen, más difícil les resulta adaptarse a los cambios y a los entornos nuevos. Entonces en ese caso sí que desde luego incluso un perro que no haga problemas nunca, siempre recomendamos hacerlo de una manera gradual, sobre todo que tenga olores que le resulten reconocibles, objetos, juguetes, camas, etc. que tenía en la casa anterior para que no le resulte tan extraño y sobre todo esto, ir a habituarse solo y si antes puede llevar en algún momento para que vaya reconociendo la casa, pues mejor, desde luego. Pues thank you very much, Hernández, tío, que vamos a ver si le sale bien la mudanza a nuestra amiga y a la Yorkshire no le da un perrengue de susto y de agobio, pobrecita mía. Gracias, hermano, un abrazo. No hay de qué, pasarlo bien. Adiós, adiós. Bueno, pues nos vamos a despedir, que es lo que corresponde. Gracias, querido compañero, don Miguel. Don Miguel, gracias, tío, de verdad. Me encanta tu camisa, insisto. Gracias, Beatriz Ramos Jiménez, por acompañarnos y por conectarnos con las redes a través del Facebook Live de nuestro querido programa. Gracias, Cortés. Gracias a ti, Rodríguez. Nos despedimos, pero mañana volvemos. Hombre, perdóname. Otra vez. 14.30. Oye, por cierto, si a alguien le apetece, hablando de temas de mascotas, mañana en la 1, en la 1 de Televisión Española, a las 11 y 10 mascotas, un servidor hace ahí un poco lo que hace siempre. Cosa de, nah, ¿qué le vamos a hacer? Gracias, tú, ¿eh? ¿Has estado bien en el programita? Comiendo chupachus todo el rato. Casi se lo come entero el chupachú, ¿eh? Estuve bien hasta que os pusisteis a cantar, pero... Vale, gracias. O sea, que no hemos cantado bien. ¿Tengo que opinar? No, mañana más. Como el perro y el gato. Adiós. Adiós.